Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas Contra Zombies Hoy, lento y práctico como liguelo Efectivamente, me están viendo jugar como la tropa ártica Como el Arctic Trooper, como quieran ustedes decirle Y nada, les he cortado lo más aburrido y les he dejado lo enterido Por lo pronto, les voy dejando la rachita que me iba sacando Y en este gameplay van a ver que me van a matar muy, muy poquito No veas como hemos empezado al lanzaguisantes aquel Pues se acaba de comer un bazo caso Este dronajo me ha hecho mucho daño Nada, yo voy a curarme, a seguir en adelante y a preguntarme ¿Dónde está la gente? Cuidado compañero, no lo estabas viendo ¿No lo estabas viendo? Sí, menos mal, por lo menos ha saltado Antes de que terminase de estallar por todos los aires Racha D2, compañero zombie que también lo ha hecho bien Y nada, vamos a ver hasta cuando aguantamos A ver si me hago yo, yo que sé, medio marcador yo solo Y si hace falta más, pues más Ey, 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 ¿qué hace este tío aquí? Pero, uff, este me parece o no sabe jugar O la conexión le va muy lenta O está casi AFK, yo que sé Atención, que de cactus a cactus Y tira, pues porque lo tiro Racha Digo, atención, planta carnívora Que no cunda, arpánico, saltamos ¿Y ahora qué? ¿Cómo te has quedado, campeona? ¿Te han enfriado las ganas? ¿Me has cubrido? Ay, qué asco de tía Pero venga, hombre No hay que ser así en la vida No hay que ser así Científico Bien, bien Bueno, esto es un biólogo marino Más especificando A ver si tiramos el dronajo Que parece que nada más que lo veo yo No tenéis los ojos en la cara para nada Planta carnívora Recargo yo rápido No me fío, que me van a morder el culo Salto ¿Y ahora qué, eh, campeona? Venga, mueve Tanto frío y tanto frío y tanta historia Miren que me acaba matando Menos mal, biólogo marino Que me vuelve a salvar el culo Ya va dos, ¿vale? Con la recuperación Y esta jugada Ya van dos veces Que me ha salvado el culo El culo helado que debe de tener el zombie este Sigo mirando No hay gente No hay gente No hay gente, ¿no? No veas cómo vamos arrasando, eh Lo dicho El Tropa Ártica Ya saben ustedes Que es otro de mis soldados Favoritos Bueno El respawn enemigo Ha cambiado ya dos o tres veces Y el nuestro no lo sé Porque es que básicamente Vamos Como vengo diciendo Arrasando Hay que ver cuánto dronajo Eso sí Polvo de ajo Que no quede para la mesa Porque vamos Dronajos a punta pala Planta carnívora Que se acababa zampiñando Un compañero Esculpido al otro Y te unes a la racha de cinco Atención Me tenía que haber fijado Pues no No me había fijado Y menuda que me ha cascado Vale Menos mal No me ha matado Pero por muy, 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 muy poco Vamos Venga Volvemos a su La vida se vuelve a regenerar Racha de seis A ti te había pillado a lo lejos No sé la gente Por qué estaba tan Tanto de cactus La verdad es que el cactus aquí En este modo de juego Miren a este congelado ¿Qué pasa? No te vas a mover Por mí Estupendo Racha de siete La verdad es que los cactus En este modo de juego Hay que ser muy espabilado O usar bien la cabeza Al estar que aún así Toma ya Aún así quería salir corriendo Y no ha podido Bien Me están tirando ahí Para que me cure Y menos mal Porque es que ya A mí me quedaba en nada Vida Atención Agente Guisante ¿Qué pasa contigo? Asqueroso Mira 0007 Pero en versión plantígrada Venga Racha de nueve ¿Qué pasa con este dronajo? Otra vez La gente Hay que ver Es que morirse Y ponérselo otra vez Pero nada Que no aprenden Bueno Por mí Estupendo Son 50 monedas Que me gasto en estampitas Que no va a ser en nada malo Planta carnívora ¿Qué? ¿Qué obsesión tiene? ¿Qué obsesión tiene? Compañero Que te come Compañero Vale Ha habido por el compañero No a por mí Disparos a boca Jarro Y miren Juraría que me lo tenía Que haber llevado yo Pero bueno Lo que diga la máquina Nada Qué buena racha por ahora No hemos muerto todavía Ni una vez Me está saliendo esto Redondo Toma ya Y hablando de redondo A este le hemos dado El redonder de la boca Se lo ha tragado ¿Y de qué manera? No No, 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 no Estos son de lo que más odio Y toma ya Vale Me acaban matando De guisantazo Tóxico Vale Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La verdad es que sí Mira, me han dedicado Hasta una chulería Para que no me digan Que me vaya triste Ni nada ¿Vale? Bueno Seguí aquí La partida 37 A 17 Ganando por 20 Y vamos Y más Y hace falta Vaya Se me han escapado dos Se me ha llenado el ojo Y digo Estos son puntos Y se me han escapado todos Al final por algo niñoso ¿Nadie ha visto Al 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 Dichoso Girasol ese? No Parece que nadie lo ha visto Y a este Acaba de aparecer Pues para nada Para volver a morir Lo sigo escuchando No se crean que no Me he olvidado de él Toma ya Racha de dos Salvamos aliados Más derrota crítica Menuda cantidad de dinero No me digan que no ¿Eh? Digo Aquí te estoy viendo Que te veo Que te veo Vale Se mueve Se quita de ahí Captur Que parecía que no Que no le interesaba Vaya Otra asistencia Venga Vale Pues nada Otra asistencia Cuidado compañeros Compañeros Vale Uno de ellos Andaba Apispado Digo Eh planta carnívora Que la acaban sacando De debajo de la tierra Que se fastidie Eso no lo ha visto nadie Lo vería Está un ciego El ataque de maíz Pero bueno La gente no No estaba muy Por usar los ojos Que tienen en la cara No sé si los del culo Lo usarán mejor Yo No veas ¿Eh? Yo No veas Me he hecho otra racha de dos Eso está a punto de acabar A ver si me hago las últimas Porque las últimas De todas maneras Son dos Y ahí tiro Bazocaso Gazapestoso Zombie Me pregunto Donde está la gente No veas Las dos rachas Como están costando ¿Verdad señores? Como están costando Pues nada Venga Yo hago la penúltima Y ya la última Se la habían hecho Mis compañeros Ahí me tienen 50-25 Es decir Hemos ganado Por más de la mitad Menuda paliza Que se habían llevado Los angelitos Y nada Vamos a verlo Miren ahí 13 Y me llevo dos alardes Y he conseguido más dinero que nadie Tanto de mi equipo Como del equipo contrario Tasa de derrotados por KO 13 Jugadores derrotados 13 Y veces KO 1 He hecho 5 asistencias Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos